Estamos tristes por el resultado, claro, porque no estaba en nuestros planes la DJ hoy, pero eso pasa en el fútbol. Como he dicho, estamos tristes, toca trabajar para mejorar. La Champions es la oportunidad que tenemos de lograr algo grande en esta temporada, entonces vamos a por ello. Yo no creo que ha sido justo porque hemos tenido ocasiones, hemos intentado todo el partido, y ellos con la jugada han hecho un gol, pero eso pasa en el fútbol, pero nosotros merecemos mejor suerte. Bueno, creo, ellos han estado como están acostumbrados, ahí por detrás, esperando, y nosotros fuimos a por el partido, pero eso pasa, ellos han conseguido un contragolpe y han marcado el gol. No, yo bien, estoy siempre para el equipo, izquierda, derecha, a mí da igual. Bueno, yo creo que siempre perder es doloroso, más en las circunstancias en las que estamos, yo creo que es difícil de asimilar, pero bueno, es la realidad, hay que afrontarla y hay que levantarse de esto y seguir adelante, que todavía quedan cosas, quedan muchos partidos y títulos por disputar. No, yo creo que cuando Zidane llegó, yo creo que todos entramos en un ambiente diferente, el equipo tampoco es que esté jugando mal, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, tratamos de controlar los partidos, al final no podemos llegar a las victorias, pero la situación es mejor. Bueno, yo pienso que siempre los compañeros que vienen jugando, obviamente tienen más ritmo de partidos y cosas, yo creo que en este equipo todos tienen un excelente nivel, pero si bien es cierto, jugadores como ellos, obviamente aportan bastante al grupo. En un torneo corto se pueden hacer más cambios, pero a lo que va de una temporada que es muy larga, jugadores importantes siempre se sienten las bajas. Bueno, yo creo que la liga está muy complicada, todos somos conscientes, no nos vamos a engañar, pero si estamos en el Real Madrid hay que seguir hasta el final. Yo creo que tenemos que sentir esta camiseta, tenemos que tener orgullo, saber que en la vida hay momentos complicados, pero hay que salir de ahí, nos queda la Champions también, queremos luchar, queremos ganarla. Entonces, aquí es donde se tienen que ver los jugadores, donde tenemos que salir a dar la cara en los momentos complicados y saber que no solo con el nombre se van a ganar los partidos, sino que hay que lucharlos, los otros equipos lo luchan y nosotros también tenemos que hacerlo igual y hay que sacar esto adelante, o sea, tenemos que tener orgullo y saber que somos jugadores del mejor equipo del mundo y tenemos que demostrarlo en la cancha. ¡Gracias!